mire gente me encontré este predio abandonado aquí en jícaro y está genial para una película de terror a no no está tan abandonado porque hay un caballo ahí al fondo ya vieron está genial bueno Michateles, hoy estamos en el Jícaro, Nueva Segovia porque les vamos a llevar un vídeo súper interesante de este municipio darles un tour por alguna de las calles que conozcan algunas de las curiosidades de este municipio así que espero que estén listos ¡Empezamos! Miren Chuteles, a la entrada de Jícaro, del casco urbano te recibe la imagen de el general Sandino porque no sé si ustedes saben Chuteles pero Sandino su lucha la inició aquí en este municipio la inició exactamente cuando él trabajaba en el mineral de San Albino bueno Chuteles, después de una vuelta por las calles de Jícaro andar indagando, buscando lugares quiero decirles de que un pueblo que en las mañanas está vacío o sea, casi no hay gente en las calles del Jícaro eso sí, las iglesias están súper llenas las iglesias católicas, las iglesias evangélicas no sé si hay salón de los castillos de Jehová pero están muy llenas ya en la tarde ya es otra diferencia ya en la tarde hay bastante cantidad de personas en el pueblo o sea, mirar personas por todas partes eso sí los bares 24-7 abiertos, Michateles aquí en el Jícaro y full, lleno bueno Chuteles, ahora estamos en el parque central del municipio del Jícaro vean qué hermoso este parquecito lleno de mucha vegetación o sea, los parques centrales de acá de Nueva Segovia la mayor parte están llenos de muchísima vegetación lugares agradables y lugares donde puedes venir a pasar un rato cuando andes cerca de aquí, de este municipio que te quieras sentir tranquilo que puedas venir a visitar con un familiar y pasártela bien así que lo pueden visitar una curiosidad que les quiero hablar acerca del municipio del Jícaro es que muchas personas creen que el nombre proviene del fruto, de la Jícara pues no, quiero aclararles de que el nombre del municipio del Jícaro viene acerca de unas tribus que habitaron en esta región o sea, las tribus que son descendientes de los Sicaques los Sícaros eran una de las tribus más temerosas que podían existir acá en estos lados y se le acredita a esas tribus el asesinato de varias personas en el primer asentamiento que tuvo Nueva Segovia son historias que en muchos lugares no se cuentan y que es muy importante que se investigue de dónde vienen los nombres de nuestros pueblos y de dónde somos originarios bueno chateles, ahora estamos a punto de entrar a la parroquia del Espíritu Santo de acá del municipio de Jícaro que pertenece al decanato de Monseñor Madrigal o sea, tanto tiempo de venir a Jícaro y nunca había entrado a esta iglesia así que les vamos a dar un pequeño tour para que la vean y vean que es una iglesia hermosa igual a todas las que hemos visitado en este canal ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.